No me oís, no me extraña, yo tampoco me oigo. Es difícil alzar la voz por encima de esta exuberancia de los altos de Chiapas. Vamos a descubrir los altos de Chiapas en México. Llegamos en autobús a Arriaga y desde allí viajamos hasta Chiapa de Corzo para visitar el impresionante Cañón del Sumidero. Luego seguimos hacia el corazón de los altos, donde visitaremos Zinacantán, San Cristóbal de las Casas y San Juan Chamula y conoceremos la cultura del posh. Desde allí viajamos hacia el este hasta Simol, en el límite de las tierras altas chapanecas, donde acabaremos nuestro viaje con una espectacular aventura en las Tres Simoleras. ¡Gracias!